Estremecedor video de tres bomberos voluntarios de Yardino en Córdoba que intentan escapar de las llamas en las sierras en una camioneta Los incendios no dan tregua en esa provincia Los focos que se habían logrado controlar el martes por la noche volvieron a activarse este miércoles por la mañana en zonas como el Molino de Tea y Los Troncos Bienvenidos a un nuevo Flash Chat Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó 424 nuevas muertes por coronavirus en Argentina que suman un total de 14.376 fallecidos desde el inicio de la pandemia Por otro lado, se registraron 12.625 nuevos casos de COVID-19 Con estos registros, suman 664.799 positivos en el país de los cuales están activos 124.937 La buena noticia, hay 525.486 pacientes recuperados Alberto Fernández volvió este miércoles a referirse al dólar y le pidió a los argentinos que se acostumbren a ahorrar en pesos con el objetivo de dejar la moneda extranjera para la producción Y si uno entendiera de una vez por todas que la Argentina tiene que hacer un ejercicio como sociedad para entender que tenemos que fortalecer nuestra moneda tenemos que cuidar nuestro peso tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos y dejar los dólares para la producción El presidente hizo estas declaraciones en un acto en Entre Ríos días después de las nuevas restricciones a la compra de dólares instauradas por el gobierno argentino por la falta de reservas Por la pandemia y la cuarentena, la tasa de desempleo creció en el segundo trimestre del año al 13,1%, casi tres puntos más que los primeros tres meses de 2020 Según el INDEC, hay 2.300.000 personas sin trabajo en el país Se trata de la cifra más alta desde el 2004 Este miércoles, se realizó una marcha de las antorchas frente al Palacio de Tribunales para protestar contra el desplazamiento de tres jueces que fue movilizado por el kirchnerismo en el Senado Los manifestantes reclaman que la Corte Suprema se expida para revertir esta decisión La presidenta interina de Bolivia, Yanin Áñez denunció que el gobierno argentino respalda una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia de su país ¿Cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para hacer de la intromisión la clave de su política exterior hacia Bolivia? ¿Y cuál es la autoridad que tiene para amparar una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana desde suelo argentino? ¿Y peor aún, cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para ofrecer impunidad a Evo Morales ante casos tan graves como las investigaciones nacionales e internacionales que están en marcha contra este ex dictador por violaciones a los derechos humanos por violaciones sexuales contra niñas o mujeres menores de edad o por complicidad en asesinato político? Sepa el populismo kirchnerista que la nación boliviana no es propiedad privada de ninguna casta La mandataria que habló ante la ONU calificó al gobierno argentino de casta populista